Vámonos, señoras y señores, con la primera de la noche. Ahora sí, los 135 libras. Amaya en contra de Zúñiga. Amaya de negro, Zúñiga de blanco. Aquí empieza el intercambio rápidamente. Van con todo. Y Zúñiga logra conectar, pero ahí rápidamente el debutante responde. También con una mano derecha. Henry, esto empieza durísimo. Que alguien le diga a Amaya que tiene que estudiar un poquito porque salió con todo, pero obviamente con su base de Thai. Él quiere acabar esto con un solo golpe. Y tiene mucha potencia, partner. Efectivamente, ahí está el inicio de estos dos hombres. El debutante tratando de poner una declaración, un statement, como se dice en inglés, para que digan, aquí estoy. Estoy haciendo debut. Viene arrancando, pero Zúñiga responde con ese fly knee. Y ahora va con las manos arriba. Siguen contestando el debutante. Haciendo su trabajo para empezar bien y quiere terminar rápido. ¡Gracias!